Elige un enfrentamiento Elige Selección de personaje Vice Estándar Prepárate Tres Dos Uno Ronda uno ¡Caca! ¡Ya! ¡Cielo! ¡Congelado! ¡Guante! Así se hace Ronda dos ¡Ya! ¡Cielo! 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 ¡Cielo transformación! ¡Ronda tres! ¡Cielo! 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 ¡Ya! ¡Guante! ¡Pirueta doble! ¡Curbotransformación! ¡Juegos artificiales! ¡Ronda 4! ¡Ya! ¡Turbotransformación! ¡Guante! 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 ¡Fest Globo! ¡Guante! ¡Ronda 5! ¡Ya! ¡Pirueta doble! ¡Turbotransformación! ¡Turbo propulsor! ¡Acrobatia fallida! ¡Evento completado! ¡Even the Valuant Empire couldn't catch me! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!